para hacer este bonito ramo para nuestra mamá miren vamos a necesitar tres hojitas de máquina si estas yo ya las doble vamos a necesitar palitos de brocheta cuántos 44 porque vamos a necesitar también estos huevitos si pueden usar ustedes cualquier otro tipo de huevito pero deben de ser huevitos para que se vean bonitos ok yo voy a estar usando estos y vamos a usar chocolates dulces fruta lo que ustedes quieran ponerle al huevito si yo le voy a poner mucho con latito a cada huevito vamos a abrir le vamos a poner un chocolatito así lo vamos a hacer a cada uno de ellos ok miren también vamos a necesitar un pollito como este este pollito está hermoso miren véanlo qué carita tan tan bonita tiene miren tan tierno comprenlo vayan a comprar ahorita hay muchos por todos lados no van a batallar por conseguirlo pero váyanse ya porque si se esperan hasta el último día no van a encontrar nada miren vamos a estar ocupando este hermoso ramito de rosas miren qué precioso está si no son rosas naturales pero parecen es muy bonito también tener rosas artificiales a mucha gente no le gusta pero bueno hay de gustos a gustos ok vamos a ocupar este ramito ahora cerramos nuestro huevito tenemos que ponerle un pedacito de chip aquí en los lados y para que para que no se nos vaya a abrir ese huevito porque a pesar de que sólo llevo un chocolatito a veces quedan muy flojos los huevitos y se abren muy fácilmente ahora si ustedes no van a llenar de dulces se va a abrir todavía más fácil ok vamos a empezar a armar unos conitos con estas tres ojos a cortar aquí en zig zag porque porque esto va a simular que es el cascaroncito de nuestro pollito ok entonces vamos a cortar también de este otro lado y listo ok así vamos a hacer el corte en nuestras otras dos hojitas estas que tenemos por acá y así lo vamos a cortar igual aquí ya los tengo las tres listas mire acuérdense que están dobles porque 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 doble porque si la cortamos a la mitad y solamente usamos un pedazo y aquí hacemos dos está muy delgadita porque acuérdense que es hoja de máquina no es cartoncillo entonces por eso precisamente lo estamos haciendo doble para que quede más reforzada ok ahora qué vamos a hacer mire vamos a poner nuestro palito de brocheta aquí esquinadito con esta hay aquí esta esquinita como que no me gustó vamos a hacerla más picudita así bueno vamos a empezar a acomodar aquí nuestros palitos de brocheta fíjense más o menos dónde lo vamos a acomodar no aquí aquí más o menos a la altura de este piquito aquí ahí vamos a poner un buen pedazo de tape así más o menos ok ya que lo tenemos así vamos a hacer nuestro bonito como le vamos a hacer miren vamos a doblar así si simplemente doblamos así ahora vamos a medir nuestro pollito para saber dónde más o menos va a quedar y si más o menos ahí en la distancia ahí vamos a ponerle tape a nuestro bonito vamos a poner tape aquí de este lado que está ahí ponemos ese 6 y ahí vamos a tener nuestro primer bonito ok ahí está miren ahora miren un pedacito de hoja de esta misma hoja de máquina se lo vamos a poner aquí en medio para que para que le ayude a nuestro pollito a quedar separado y no se nos vaya hasta abajo ok que le de soporte bueno vamos a ponerle su pedacito de tape a nuestro pollito aquí atrás acuérdense aquí para que pegue acá en nuestro bonito ahí está ahí está ahí tenemos ya nuestros tres bueno vamos a acomodar al pollito vamos a poner con un lacito de estos cortamos un pedacito y vamos a amarrar nuestro pollito que acomodamos al pollito aquí que no le tape su moño así y acomodamos aquí nuestro palito de brocheta así y ahí vamos a amarrar y ya quedó hacemos otro moñito y ahí ya quedó listo nuestro pollito ok ahora vamos a agarrar nuestro ramo acomodamos nuestro pollito si acomodenlo bien que se vean las flores que se vean bonitas vamos a ver miren qué bonito se ve si a mí sí me gusta cómo se ve la etiqueta traten de escondérsela la etiqueta no nos interesa súbansela por acá al pollo que no se ve entre menos papel se vea mejor vamos a ponerle tape aquí a nuestro pollito con el ramito de flores ok le ponemos tape acá abajo para que ya no se nos mueva ahí miren ahí ya quedó el pollito junto con las flores miren qué bonito ahora vamos a acomodar nuestros huevitos este huevito lo vamos a acomodar por aquí ya que lo acomodamos le ponemos tape acá va para que ya no se nos mueva ese pollito ahora vamos a poner el otro pollito donde lo vamos a poner pues donde queramos ok se lo vamos a poner de este otro lado aquí arribita entre el medio miren aquí aquí vamos a acomodar el segundo pollito y entonces ponemos otro pedacito de 6 a ver pollito ahora vamos a acomodar el tercer pollito ok y ese pues lo vamos a acomodar aquí de este otro lado miren para que vayan intercaladitos ok muy bien ahí lo vamos a acomodar ahí le ponemos el tape ya que tenemos nuestros pollitos en nuestro lugar entonces vamos a poner un poquito más de tape nuestro ramo ok para que quede más firme le damos dos vueltas ok así apretamos y pues esto ya casi va a estar listo ya no más es cuestión de que acomoden sus rosas que las distribuyan bien en todo el ramito ok así miren miren qué hermoso miren qué bonito ahora simplemente le vamos a poner el papel lo vamos a envolver ok miren nuestro pliego de papel coreano lo vamos a cortar a la mitad ok así ahora lo doblamos otra vez a la mitad lo vamos a cortar otra vez ok así ahora vamos a tener cuatro pedacitos vamos a agarrar nuestro ramito acuérdense que la base cita esta que tenemos fea entonces que vamos a hacer con esa base cita hay que cubrirla ok volvamos aquí pegamos aquí nuestro tallito así ándale así ya lo agarró ahora ya nada más le damos vuelta así vuelta vuelta volteamos nuestro ramito y de ya no se ve feo ok vamos a acomodar nuestro papel coreano aquí vamos a poner un pliego por aquí miren así y otro pliego por acá estos dos pliegos los vamos a dejar así los piquitos que se vean los piquitos así vamos a poner un brazo de tape ahí ya quedó pegadito ahora traemos nuestro ramo lo acomodamos aquí acomodamos nuestros pollitos y queden derechitos ok ahí está nuestro ramo listo bien bonito que se ve vamos a ponerle aquí miren aquí a nuestro bonito para que pegue este papel coreano ok así muy bien ahí ya pegó hacer lo mismo de este otro lado si le doblamos así un poquito y ponemos el pedacito de tape ahí 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 le ponemos el tape vamos a voltear nuestro arreglo vamos a poner tape aquí también de este lado ok para que no se nos mueva hablamos aquí en nuestros palitos de brocheta para que agarre nuestro papel coreano ok este lado también de este otro lado le ponemos otro pedacito ok ahora simplemente vamos a forrar esto de acá de enfrente vamos a agarrarlo así de frente y le vamos a hacer así como un conito si así miren qué hermoso así va a quedar de acá de enfrente y así vamos a poner 6 aquí atrás ahora volteamos nuestro ramo y aquí le vamos a poner el tape ahí ok que pegue bien con un buen pedazo de tape cubrimos aquí tapamos aquí que cierre y que agarre también nuestro papel coreano por acá por arriba volteamos miren se nos están moviendo nuestros pollitos que hay que hacer les vamos a poner un pedazo de tape a cada uno de ellos así un buen pedazo grande lo doblamos así y se los vamos a poner acá atrás lo levantamos se lo pegamos en el conito y aplastamos ya iba a quedar ya firme nuestro pollito pollito ya no se va a mover eso vamos a hacer en cada uno de los pollitos ok miren agarramos nuestro nuestro pollito le ponemos el tape acá atrás nos fijamos si ahí quiero que quede ahí va a quedar con este otro hacemos lo mismo y quedó ya nuestro ramito miren qué precioso está a bajarle este así aquí para que se vea bien el pollito porque lo tapa el velito este miren le vamos a poner este cuadrito que nos quedó acá atrás acá abajo como se lo vamos a poner así ok para que para que se vea muy bonito acá también estos piquitos de acá para que también se vean muy bonitos ahí ok entonces ponemos tape acá atrás y ahí va a quedar ya listo ok vamos a ponerle un pedacito de tape aquí para que no se despegue nuestro papel simplemente levantamos este pliego aquí y se lo ponemos aquí y ahí va a pegar miren ya nada más para terminar miren vamos a usar un listón citó de este amarillo y se lo vamos a poner aquí sí para que se vea bien bonito bien coqueto nuestro arreglo y le vamos a hacer un moñito agarramos así y le damos la vuelta así ok ahí ya quedó listo nuestro moñito miren qué bonito que coquetito se ve para que no se les vaya a deshacer hay que hacerlo doble para que quede bien apretadito ok ahí ya quedó listo ahí ya está miren qué bonito verdad fácil y sencillo ya nada más para que no se les vaya a caer el moño hay que ponerle un pedacito de tape aquí porque si no ya cuando acuerden ya cuando lleguen a darle el ramito va a llegar sin sin el moño porque porque se les puede caer en el camino entonces para evitar eso pongan un pedacito de tape por acá y ya no se le va a caer ok entonces listo miren ahí quedó qué hermoso está verdad muy bonito detalle para nuestra mamá le va a encantar y los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho activen por ahí esa campanita para que sean los primeros en ver cada vídeo que les comparto con mucho cariño compartan también ustedes el vídeo para que muchas personitas se enteren lo fácil que es hacer estos arreglos tan preciosos y pues nos vemos en el próximo vídeo cuídense hasta pronto bye bye bye